Nada más que aprovechar este medio para hacer una atenta invitación a toda la ciudadanía, jóvenes mayores y adultos mayores, para que este primero de julio asistan a las urnas a despejar su voto. Un voto libre y consciente que no se dejen comprar por gente que ahorita anda intimidando incluso, que piensen que razonen, que les den una oportunidad a sus hijos y a sus nietos de que no vivan en el mundo en el que hemos estado desenvolviéndonos nosotros desde que somos unos niños. Que se den cuenta quién es el que tiene las mejores propuestas, porque de no ser así, los otros candidatos no se las estuvieran pirateando. Entonces, invitarlos, los jóvenes no pueden estar equivocados y no hay que dejarles el paquete a los jóvenes, también los mayores, sus madres, sus padres, sus familiares, tenemos la obligación de ver por ellos y de dejarles un mundo mejor. Y esto solo puede ser dándole una oportunidad a quien no ha gobernado a nivel nacional y que tiene las mejores propuestas, que sabemos que es el único que puede sacar nuestro México hacia adelante. No queremos un México diferente, queremos nuestro mismo México, pero transitando por mejores caminos. ¿Su nombre? Hortensia Galván, soy presidenta provisional del carril de aquí en Gómez Palacio. Información en Gómez Palacio, gracias.